Bueno, pues vamos a iniciar con este evento de inicio, pues como ya seguramente muchos lo escuchamos en la presentación inicial, pues bienvenidos todos. Buenos días, buenas tardes, según como sea su hora en cada uno de sus países. Y bueno, pues para no generar más contratiempos, quiero darle la bienvenida a los ponentes de esta sección. El tema con el que vamos a iniciar se llama Tecnologías Emergentes en la Enseñanza, el Cambio a la Educación Virtual. El ponente que en este caso es José Baculima Suárez, Andrea Sánchez Pinto, Carlos Román Collazo, Diego Andrade Campoverde y bueno, ellos son de la Universidad Católica de Cuenca desde Ecuador. Les comparto un poco de ellos. José Baculina Suárez se dedica al análisis de sistema, es ingeniero de sistema, sistemas. Es docente de la Universidad del Departamento de Informática y Seguimiento a graduados, es docente del área de matemáticas, cálculo, TICS, aplicada ya la investigación y estadística, es investigador sobre TICS aplicadas a la educación y sobre habilidades investigativas de la universidad que les contaba. Andrea Sánchez Pinto es analista de sistemas igualmente, es ingeniera también, es maestriante en educación de tecnologías e innovación, de igual manera es docente en educación básica, investigadora sobre TICS aplicadas a la educación, igual es de la misma universidad. Carlos Román Collazo, igual es docente, investigador de auxiliar, formación básica en bioquímica, tiene una maestría en ciencias de la educación y por último Diego Andrade Campoverde es doctor en bioquímica y farmacia especialista en docente de la misma universidad. Tiene un magister en nutrición infantil y en nutrición y en dietas especialidad en nutrición hospitalaria, es director de la carrera de bioquímica y farmacia y bueno, también es de la misma universidad. Y bueno, les cuento un poquito, ya lo saben, tienen 17 minutos para poder iniciar con su ponencia. Yo les voy a avisar cinco minutos antes de que termine y justamente en el tiempo diré alto. Entonces, bueno, cuando gustes, José, puedes dar inicio a tu presentación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. Bien, muchas gracias por la presentación, es un placer, les saludo yo desde Cuenca, Ecuador, ¿sí? Y pues, como ya dijo Jessica, pues, soy de la Universidad Católica de Cuenca, es un honor para mí, pues, presentarles esta charla, ¿sí? E iniciar, pues, con esta charla, este congreso, ¿sí? Gracias muchísimo por la oportunidad. Bueno. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí se ve, José. Ya, muchas gracias. Hola, ¿sí se ve ahí la presentación? ¿Está bien? Sí, sí, José, puedes iniciar. Ya. Bueno, el tema de esta investigación es tecnologías emergentes en la enseñanza, el cambio a la educación virtual. Un poquito, pues, hablando de tecnología en el aula, siempre desde que las tecnologías, pues, nos han rodeado, pues, alrededor de todos, desde que se ha evolucionado, pues, la tecnología, ¿sí? Siempre ha sido un desafío constante, pues, para el desarrollo educativo, ¿sí? Hemos venido, pues, siempre tratando de investigar qué aplicaciones, qué software, qué tipo de métodos, pues, se puede aplicar en la educación, ¿sí? En nuestro contexto, en el contexto de ahora, pues, este cambio a la educación virtual, ¿sí? Pues, se logra o se debe lograr mediante la integración de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Mediante esto, pues, el propósito, el propósito de este cambio, ¿no es cierto?, a la educación virtual o el uso de las tecnologías, de tecnologías emergentes, ¿sí? Pues, es transformar la práctica educativa. En este contexto, pues, se ha venido hablando muchísimo, se ha venido investigando sobre este tema, cómo lograr que las TICs, o las tecnologías de información y comunicación, ¿sí?, transformen, ¿no es cierto?, la práctica educativa. Hablamos, pues, un poquito de transformar el paradigma de la educación, que hemos venido, pues, haciendo lo mismo desde hace muchísimos años y que el uso, pues, de tecnologías debería, pues, tornarse un factor importante para el aprendizaje de nuestros alumnos, ¿sí? Pues, en este contexto, en medio de esta pandemia que nos ha tocado, ¿no es cierto?, vivir, pues, nos hemos adaptado, ¿sí?, de manera inmediata, ¿no es cierto?, al contexto, pues, de la educación virtual o de la educación mediante, pues, estas, mediante el uso de tecnologías, ¿sí? Y decimos, pues, que es un momento ideal para conocer y dominar las habilidades de aprendizaje, ¿sí?, por parte del alumnado, pues, ellos tienen acceso a mucha tecnología y actualmente, pues, la tecnología se ha difundido muchísimo, los jóvenes, pues, son los que más usan ahora la tecnología, pues, viendo, pues, videos, estando en redes sociales, ¿sí?, etc. Y es un momento ideal para conocer, ¿no es cierto?, y dominar estas habilidades de la tecnología en cuanto al aprendizaje, ¿sí?, Igualmente, pues, se indaga mucho sobre el uso adecuado de estas tecnologías de información y comunicación en el ámbito educativo, ¿sí?, que nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, niños, estudiantes, ¿sí?, hasta universidades, pues, sepan usar las tecnologías de educación, las tecnologías, perdón, para la educación, ¿sí?, para el correcto aprendizaje, para dominar los aprendizajes o generar habilidades, ¿no es cierto? Pues, la idea es que permitan adquirir conocimientos directamente relacionados en el mundo virtual, en el que se encuentran inmersos, como les decía, pues, los chicos, alumnos jóvenes ahora se encuentran, pues, muy inmersos en el ámbito virtual, en el mundo virtual, y la idea es, pues, aprovechar esta situación para poder lograr, pues, que ellos aprendan de mejor manera, pues, habilidades que se están enseñando, ¿sí?, y dominen los aprendizajes. De esta manera, pues, hay muchas tecnologías emergentes en la enseñanza, ¿sí?, y este es un desafío constante en el desarrollo educativo. En base a este confinamiento, pues, por la pandemia, por la pandemia, perdón, que ha provocado el virus COVID-19, pues, todos los docentes, estudiantes, hemos tenido, pues, que adaptarnos a clases virtuales, ¿sí?, todas las universidades, escuelas, colegios, han adaptado, pues, a una modalidad de educación virtual, ¿sí?, en la cual, pues, se pretende, ¿sí?, en esta investigación, pues, dar a conocer, pues, este uso y adopción de las tecnologías emergentes en la enseñanza en medio de esta pandemia, ¿sí?, un poquito la experiencia o la realidad de los docentes que enfrentan el cambio a la educación virtual y sus competencias TIC para enfrentar este cambio, ¿sí?, si es que están, pues, si han estado o no preparados, ¿sí?, para enfrentar esta educación virtual en este cambio que se ha realizado en estos últimos meses, ¿sí?, bueno, esta es una investigación no experimental, descriptiva, ¿sí?, que se realizó en el periodo de marzo, mayo del 2020, ¿sí?, luego, pues, justamente cuando inició en nuestro país, en Ecuador, ¿sí?, la pandemia, pues, empezó prácticamente en marzo, siempre empezó el confinamiento, ¿sí?, y prácticamente las clases virtuales, ¿sí?, la muestra se desarrolló a 43 docentes de diferentes instituciones educativas públicas y privadas, ¿sí?, tanto de escuela, colegio y universidad dentro de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Se envió un cuestionario, pues, que se contestó de manera voluntaria y en línea, ¿sí?, cuál es el objetivo, pues, medir la realidad que enfrentan los docentes en el cambio de la educación virtual, ¿sí?, y evaluar las competencias en tecnologías que presentan los docentes de los distintos niveles educativos y su nivel de preparación para enfrentar el cambio de la educación virtual, es un poquito ver la realidad que nos ha tocado vivir, ¿sí?, pues, también se realizó un cuestionario a 116 estudiantes de un colegio privado para conocer su acceso a internet, situación que preocupaba mucho al inicio, ¿sí?, sobre el acceso a la tecnología, si tenían internet, si podían conectarse, si tenían dispositivos para hacerlo, ¿sí?, y también, pues, se encuestó a 25 niños de una escuela pública para conocer, asimismo, el acceso a internet y a los dispositivos tecnológicos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en el nivel educativo, ¿sí?, en escuela pública, se evalúa a 19 escuelas públicas, ¿sí?, y a instituciones privadas, ¿sí?, a 24. Bueno, más, fueron más docentes mujeres que hombres, 62% de mujeres y 37% hombres, ¿sí?, que están entre las edades 31 a 40 y 41 a 50 años, la mayoría, ¿sí?, y en promedio estos docentes investigados, pues, imparten clases a 85 estudiantes, ¿sí?, eso fue, pues, la muestra que tomamos de docentes. ¿Cuál fue la experiencia que recopilamos en esta investigación, sí?, en el de acuerdo al apoyo institucional adecuado, pues, el 79% aproximadamente, pues, ha recibido un apoyo institucional adecuado en su lugar de trabajo para transformar sus actividades docentes a distancia, ¿sí?, la gran mayoría, pues, ha recibido el apoyo institucional, ¿sí?, adaptándose de manera inmediata, pues, este cambio de educación virtual, ¿sí?, el 90% conoce las tecnologías que ha implementado la institución, ¿sí?, para el trabajo docente a distancia, para el cambio, para este cambio de educación virtual en la actual contingencia, ¿sí?, entonces, la mayoría, pues, conoce, han sido socializadas, ¿no es cierto?, los métodos, ¿no es cierto?, que usan cada una de las instituciones para, en este caso, para la educación virtual, ¿sí?, las principales problemáticas que se han enfrentado los docentes, principalmente, pues, son las tecnológicas, como el acceso a internet, ¿sí?, en equipos de cómputos y conocimientos de plataformas educativas, es la principal problemática que ellos han encontrado, igualmente, pues, al estar en confinamiento dentro de nuestras casas, pues, también hay un importante porcentaje, pues, indican tener algún problema familiar, por ejemplo, qué hacer es el hogar, ¿sí?, ayuda a sus hijos y sus clases o tareas, que igualmente, pues, ellos deben conectarse, ¿sí?, y también, pues, problemas pedagógicos, como son conocimiento de herramientas didácticas en la educación a la distancia, manejo de grupos a distancia, evaluación de los estudiantes, etc., ¿sí?, pues, también se ha considerado un problema principal por los docentes, ¿sí?, al tratar, pues, de llevar sus clases, pues, mediante la educación virtual. Los recursos tecnológicos que utilizan los docentes para sus actividades, pues, de comunicación, son principalmente de comunicación, ¿sí?, por ejemplo, la mayoría utiliza WhatsApp y correo electrónico para conectarse, pues, con las tareas de sus estudiantes, para comunicar las tareas, etc., ¿sí?, los recursos de trabajo síncrono, pues, principalmente, el principal usado es Zoom, ¿sí?, una herramienta Zoom para videoconferencia, y para el trabajo académico, pues, utilizan mayormente el aula virtual, Moodle, en este caso, la plataforma Teams y una plataforma que se llama EduKai, que es una plataforma, pues, comercial que se utiliza acá en nuestro país. De acuerdo a la conectividad, también, pues, se evalúa un poquito la conectividad de los estudiantes, con el objetivo, pues, de ver si es un problema el acceso a Internet por parte de los estudiantes y si esto es un inconveniente para el acceso a sus clases. Pues, bueno, son porcentajes bajos, por ejemplo, el 6% de los estudiantes de colegio privado encuestados no tienen conexión a Internet, es un porcentaje relativamente bajo, ¿sí?, el 12% de estudiantes, pues, de sexto grado de educación general básica que fueron encuestados, pues, no tienen acceso a Internet, con lo que al inicio, pues, se descarta un problema mayor de conectividad, ya que la gran mayoría, pues, tiene acceso al Internet y lo que se, por lo general, pues, se ha hecho con los que no tienen acceso a Internet, es, pues, tratar de alguna manera, ¿sí?, de llegar a ellos, pues, a un caso, pues, que llamándoles telefónicamente para poder, pues, indicarles tareas y actividades que ellos tienen que realizar para su preparación, ¿no es cierto?, para su aprendizaje. Bueno, las herramientas, en cuanto a las herramientas TIC, los estudiantes que ellos, pues, adoptaron, o que tienen, ¿sí?, o que tienen, ¿no es cierto?, para este fin de educación virtual, de mayor uso para los estudiantes es la telefonía celular, ¿sí?, o telefonía móvil, ¿sí?, el 84% de los estudiantes encuestados en la escuela pública, pues, tuvo acceso a un dispositivo móvil, ¿sí?, y las aplicaciones que mayormente usaron, pues, fueron el WhatsApp y el correo electrónico. Y la gran mayoría de los estudiantes de la, de esta escuela pública, pues, se conectaron a la plataforma Zoom, principalmente, ¿sí?, para recibir sus clases y, pues, pocos de ellos no lograron conectarse por diferentes motivos, ¿sí?, en cuanto a las competencias en TIC de los docentes, si es que estábamos no preparados para esta, para este reto de irse a la educación virtual, pues, se ha medido en tres dimensiones las competencias TIC en docentes. La primera dimensión es el uso técnico, ¿sí?, uso técnico para dar clases, para impartir clases, ¿sí?, ya sea, pues, uso de dispositivos tecnológicos o de software adecuado, ¿sí?, el uso didáctico de cómo preparar las clases virtuales, ¿sí?, y el diseño de medios es otra dimensión en la cual, pues, se mide si los, si los docentes, pues, pueden realizar o preparar en ciertos clases mediante videos, mediante uso, pues, de ilustraciones, etc., si ellos pueden preparar todo eso, ¿sí?, preparar, pues, diferentes recursos, ¿sí?, diferentes medios para la enseñanza. En esta investigación, pues, la mayor, la mayoría de los docentes, pues, es competente y medianamente competente en el uso técnico y uso didáctico, ¿sí?, para, de competencias TIC. Sin embargo, pues, en el diseño de medios es donde tienen falencias, ¿sí?, siendo medianamente competentes, poco competentes o nada competentes en iguales proporciones, ¿sí?, lo que conlleva, pues, a un problema realmente para, pues, ya que, más bien dicho, en fin, las clases, pues, igualmente deben prepararse adecuadamente, ¿sí?, para, pues, poder dar a conocer esa habilidad o llegar a los alumnos, ¿sí?, para el aprendizaje, ¿sí?, entonces, es importante también el diseño de medios y esta es una falencia que hemos detectado en la investigación. Sin embargo, pues, en las otras dimensiones, uso técnico y uso didáctico, pues, son competentes, inmediatamente competentes, no así totalmente competentes. Como conclusiones, pues, el confinamiento a causa de la pandemia, ¿sí?, provocada por el COVID-19, ¿sí?, y la decisión, obviamente, de no parar la educación en todos los niveles, al menos acá en nuestro país, ¿sí?, han puesto a prueba tanto a docentes como estudiantes para dictar y recibir clases virtuales, ¿sí?, se evidencia, pues, el constante aprendizaje muy necesario por parte de los docentes en nuevas tecnologías, ¿sí?, a raíz de todo esto, pues, hemos tenido todos los docentes que prepararnos mucho más en cuanto a nuevas tecnologías para la enseñanza, si uso de aulas virtuales, etcétera, ¿sí?, que debemos, pues, aplicar para nuestros alumnos. A su vez, pues, los alumnos, igual, deben adoptar estas tecnologías para el aprendizaje y, como les decía al principio, ellos están inmersos en un mundo virtual y no les ha costado mucho adaptarse, pues, a este cambio. En varias instituciones ya tenían, pues, desde antes de este confinamiento, pues, acceso a aulas virtuales, por ejemplo, donde ya venían los estudiantes recibiendo ciertas actividades en las misas. En la experiencia que han tenido los docentes al enfrentar el cambio de la educación virtual, bueno, ellos indican, pues, que han tenido un apoyo institucional para transformar sus actividades, además conocen el aula virtual, ¿sí?, o la aplicación, pues, que han usado para, o que la institución ha preparado, pues, para las clases virtuales. Los principales problemas que enfrentan son tecnológicos, familiares, pedagógicos, ¿sí? Utilizan principalmente el WhatsApp y el correo electrónico para el trabajo síncrono, utilizan Zoom y para el académico, pues, el aula virtual Teams y la plataforma educada. La adaptación rápida de los alumnos a la propuesta del uso de tecnologías emergentes para su aprendizaje se ha dado en parte por lo cercano que están, ¿sí?, actualmente los jóvenes en manejar tecnologías. La mayoría de ellos tiene acceso a internet. En la actualidad hay una cantidad considerable de tecnologías emergentes para la enseñanza, las cuales facilitan el papel del docente como mediador del conocimiento hacia los alumnos. Sí, un tema muy importante, pues, como dicen, pues, varios autores. El docente, como mediador, sí, debe, pues, tomar en cuenta muchísimas plataformas, en este caso de tecnologías de información y comunicación, para poder mediar con sus alumnos, ¿sí?, y lograr, pues, el conocimiento adecuado. Muchas de estas tecnologías son libres, son intuitivas y fáciles de implementar. Sin embargo, pues, para algunos docentes que no vienen de un mundo tecnológico, el esfuerzo es mucho mayor para su adopción. Sí, en cuanto a las competencias TIC de los docentes, pues, son medianamente competentes y competentes en cuanto al uso de las tecnologías y el uso didáctico de las TICs. Pero, en cambio, el diseño de medios, pues, usando tecnologías, los niveles son medianamente competentes, poco y nada competente, en proporciones iguales, presentándonos un problema en este sentido, ya que la educación, pues, depende también de un diseño de medios y recursos de enseñanza que no solo habla de aplicación, sino también de reflexión y construcción del conocimiento. El gran desafío que nos toca, pues, actualmente, es saber dar un uso pedagógico adecuado a las tecnologías emergentes en la enseñanza, garantizando que éstas sean un medio para llegar a cumplir con los objetivos y destrezas de aprendizaje. Ese es el gran desafío, pues, que nos toca nosotros, como docentes, pues, como investigadores, lograr que las tecnologías emergentes, las tecnologías de información y comunicación, sean utilizadas de forma adecuada y que garanticen un medio para lograr cumplir objetivos y destrezas de aprendizaje. Bueno, esta es la presentación de mi investigación, preliminar en cuanto a este tema de tecnologías emergentes y en la actual pandemia y el uso que se ha dado por parte de los docentes, contándonos un poquito de la experiencia y la situación, pues, de nuestro contexto acá en nuestro país y particularmente en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José, por también el buen manejo de tu tiempo. Yo te había prometido 17, 5 minutos antes, pero realmente vi que ibas muy bien y no quise interrumpirte. Entonces, bueno, pues, hay algunas preguntas para ti y, bueno, quiero dar lectura a algunas de ellas. Tenemos 8 minutos, así es que, pues, lo que nos alcance a contestar, ¿vale? Ya. Bueno, pues, de algunos grupos que tenemos, déjame ir rastreando las preguntas. María Martínez, Lirola, del grupo de chat en el que está transmitiéndose el encuentro en Telegram, pregunta, ¿qué tipo de apoyo institucional ha recibido el profesorado? Si pudieran especificarlo, pudieras, por favor, especificarlo. Ya. Claro, cuando yo me refería a la investigación que hicimos en cuanto al apoyo institucional, y, bueno, en este caso, se consultó, pues, si es que han recibido un apoyo institucional adecuado a todos los docentes, más refiriéndonos, pues, al apoyo para dictar las clases mismas, ¿sí? Por otro lado, pues, el apoyo institucional en cuanto, pues, a las clases en sí, o sea, más es un apoyo pedagógico al uso de herramientas, ¿sí? Y, más que nada, en el ámbito de colegio y universidad, ¿sí? Se utilizó herramientas de tecnologías para poder dictar las clases y más hacerse referencia a ese apoyo que han dado las instituciones, ¿no? Tanto ha sido otro tipo de apoyo. En cuanto a escuelas públicas, a los profesores que del Ministerio de Educación ya directamente, en un tanto, si no se ha implementado tecnología adecuada, ¿sí? Más que nada, ellos tuvieron que basarse o hacer sus clases, no se encuentran en el correo electrónico, en el whatsapp, en lo tanto, ha sido una plataforma propiamente para, 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 para rendir sus clases, ¿sí? Lo que las escuelas, pues, públicas, no han tenido tantas sesiones, digamos, en vivos, en asunción, en síncronas, sino, sin embargo, ciertos docentes, pues, que supieron aprovechar las tecnologías, pues, pudieron hacerlo, pero, realmente, en la existencia, ¿cuánto, pues, a las escuelas públicas se refieren? Más se refiere a ese apoyo institucional en cuanto para dictar clases, ¿sí? Para la parte pedagógica. Gracias, José. Pues, hay algunas preguntas más. De Twitter, Víctor Sarlas pregunta, ¿anteriormente a la contingencia, ¿había algún tipo de recursos o apoyo a los docentes para hacer uso de las TICs en el aula o para la realización de tareas? Realmente, en universidades, sí. Como les decía en la presentación, tanto en colegio como universidad, al menos que se investigó, ¿no es cierto? Había, claro, en... Se hacía uso, pues, de aulas virtuales, tanto en la universidad y en una aplicación en colegios, hablando de colegios privados, ¿sí? No públicos, en colegios privados, pues, se usaba en la plataforma ya educativa y en la universidad, pues, aulas virtuales basados en mundo. Por eso el cambio, pues, no fue tan drástico, porque ya se venía usando estas plataformas anteriormente, lo cual, pues, facilitó las cosas un poco. ¿Sí? Ya se usaba esto, había apoyo institucional, sí, había cursos que se editaban, pues, al menos, estoy hablando en el contexto, en la experiencia, pues, dentro de la universidad, ¿sí? Había ya, y en varias universidades también que conozco, pues, se implementó aulas virtuales y se usaba, y se usaba muy frecuentemente con todas las materias, pues, se usa desde una... Aulas virtuales igualmente, más bien, no así tanto en el colegio, que solamente se usaba para registro de notas y ese tipo de cosas, no tanto para tareas de nada. Entonces, sí había un poco de apoyo institucional, no fue tan drástico, ¿no es cierto?, el cambio de la universidad virtual, porque ya teníamos estas plataformas previamente, ¿sí? No hacíamos ya. Sin embargo, pues, había docentes que no lo usaban al 100% y, pues, se tuvo que ayudarnos, ¿no es cierto?, dando capacitaciones, etcétera, el uso de Zoom, el uso de la aula virtual para evaluaciones especialmente, porque las evaluaciones eran presenciales, y, pues, porque a raíz de esto, pues, se toman evaluaciones ya en el aula virtual mismo. ¿Sí? Y ciertas cosas, pues, se tuvo que mejorar y capacitar a los docentes para esta situación. Pero, como les decía, pues, ya teníamos estas plataformas implementadas y se usaban. Ok. Pues, gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas más. y pregunta del chat de Telegram, Flavia, perdón, de Cerril, ¿cómo solucionaron el problema de conectividad en Cuenca? Bueno, el problema de conectividad, como les había mostrado, pues, no fue muy, no fue mucho problema, simplemente había muy baja porcentaje de estudiantes, ¿sí?, y de estudiantes, pues, que no tenían acceso, no tenían acceso a internet, a una conexión en el programa. ¿Sí? Sin embargo, en la encuesta, pues, se tuvo que hacer al inicio, no solo para empezar, en las clases virtuales, a la que se pedía, o sea, en el Ministerio de Educación, al menos en colegios, es cierto, pedía, ¿sí?, que se garantice, pues, el acceso a las clases virtuales, que la mayoría tenga, que el 100% tenga acceso a la producción de internet, y tenga acceso a la tecnología de cine. ¿Sí? Como les mostré, pues, muy pocos, especialmente, no tenían acceso a internet, y básicamente era, porque, algunos alumnos, pues, tenían otros problemas, no tanto así, de acceso a internet, sino, pues, problemas, por ejemplo, de sus hogares, que no podían seguir las clases, algunos tuvieron que irse a su lugar, de sus hogares natales, ¿no es cierto?, pasarle la pandemia, es donde ahí sí es aislado, y no, pero realmente no fue un mayor problema, de la conectividad, ¿sí?, como les mostrado, con el porcentaje, de alumnos que tenían, que tenían acceso a internet, fue muy bajo, en su momento, que se solucionó, porque usaban los otros medios, y, por ejemplo, algunos ya estuvieron, a los familiares, para poder recibir las tareas, por correo electrónico, y eso, hablando de, del colegio, pero, en las universidades, pues, la universidad, la universidad, se necesita un estudio, y la mayoría, se conecta, y sea, por la información, la celular, en los peor de los casos, se tienen la información, en el celular, en fin, se puede tener que circular, a las clases, y la gran mayoría, tiene acceso a internet, y se conecta, desde sus computadores, y, realmente, no fue un problema, en realidad. claro, entiendo, más bien, no fue un problema, que tuvieron que resolver, y bueno, pues, probablemente, sea la última pregunta, ya tenemos, solo tres minutos, para cerrar, con tu ponencia, y, nos pregunta, el maestro Israel Sala, del chat, de Telegram, qué elementos, se consideraron, para implementar, las estrategias didácticas, a distancia, que ayudaron, en el proceso, de enseñanza, aprendizaje, y los conocimientos, significativos, con sus estudiantes. Bueno, en nuestro caso, la investigación, propiamente, se basó, pues, en la experiencia, de los estudiantes, en cambio, en la investigación virtual, y, la falencia, que tenemos, que hemos recopilado, por la investigación, que hemos votado, y, básicamente, es justamente, lo que menciona, esos elementos, y didácticos, que tienen las instituciones, los docentes, los estudiantes, los docentes, que nos tienen que adaptarnos, de manera, pues, urgente, o siempre inmediata, a esta educación virtual, adaptándonos, a lo que teníamos, a aulas virtuales, a los elementos, que teníamos, y, durante la marcha, pues, aprendiendo, otros elementos, propiamente, tecnológicos, el uso de la tecnología, descuidando un poquito, los elementos didácticos, que hacen falta, ¿sí? Y, realmente, esa es una falencia, si no se han, no se han implementado, varios elementos, pues, para la, para dictar clases, ¿sí? y lograr, pues, que se ocupe objetivos de aprendizaje, en cuanto a estas clases virtuales, ¿sí? que se está investigando, que se trata, pues, ahora, de tomarnos, cierto en cuenta, ¿sí? para, para el futuro, para mejorar esta situación, que el uso de estas tecnologías, ¿sí? ayude, por el futuro, que por el tiempo, por las circunstancias, no se ha podido lograr aún, pero que se deben tomar en cuenta, para mejorar la calidad, en el caso de los temas. Sí, pues, muchas gracias, José, hay algunas preguntas más, pero bueno, ya el tiempo nos acaba de alcanzar, y con ello, terminamos tu ponencia, del día de hoy, pues, vamos a continuar con la siguiente, te agradecemos mucho, a estas preguntas, que quedaron en el aire, pues, vemos si, en otros contextos, se pueden también contestar, gracias, José. Muchísimas gracias, saludos. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Y bueno, pues, vamos a esperar a la siguiente ponencia, no sé si ya estén por ahí, más bien, o esté el ponente, la ponente de, de la siguiente presentación. Sí, realmente quedaron algunas preguntas, como le decía a José, igual y las podemos ir discutiendo, los otros medios que tenemos disponibles, ¿no? Uno de ellos, como ya se los habían compartido, pues, es el grupo del chat moderador, el chat, bueno, más bien, yo estoy en el de chat moderadores, pero bueno, el grupo que es para todos, todos y todas, en el que podemos seguir discutiendo este tema, que me parece que, pues, es muy, muy relevante, ¿no? Creo que vamos iniciando muy bien, hay mucha curiosidad, pues, para conocer, cómo es que se están gestando estas nuevas formas de conectarnos, a pesar de que este, esta forma de educación, ¿no? Si lo puedo decir de alguna manera, pues, había estado presente ya, o al menos en mi cotidianidad, y seguramente el de otros docentes, ¿no? Que hemos dado clases en línea, pero, pues, claro, que toda la gran mayoría de las personas tuviésemos que mudarnos, terminó siendo muy significativo, ¿no? Algo nunca antes visto, y, y por supuesto que tiene su complejidad, y tiene un contexto totalmente distinto al que habíamos estado habituados, incluso las personas que dan educación a distancia, que se dedican a ello. Y, bueno, pues, no sé, alguien me puede ayudar a contarme, si ya está el siguiente ponente, la, solo como para saber si, puedo dialogar un poquito con José, o, José te puede, este, nos retirar, no sé qué, qué podamos hacer, pero, eh, pues, les decía, ¿no? Eh, pareciera ser que, eh, que estas no, formas, que han estado emergiendo, y como tú bien nos cuentas, José, eh, las personas que habían estado acostumbradas a la presencialidad y tuvieron que hacer una migración, pues, tuvo mucha incidencia el hecho de que hubiesen tenido alguna aproximación, ¿no? alguna aproximación a, a estas formas de, 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 de tener contacto con sus estudiantes y de igual manera los estudiantes, ¿no? Porque los estudiantes acostumbrados a, sí, a estar conectados, pero no de una forma educativa precisamente, ¿no? Y entonces, eh, pues, hasta para ellos y ellas ha sido diferente tener que estar en internet, pero no buscando lo que yo quiero, sino en una clase y, y usando los recursos de la clase, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que se ve muy claramente la diferencia de las formas que hemos estado, pues, sí, conectados. Bueno, José, si quieres contarnos algo que, que te hayas quedado con ganas de decirnos, ¿no? Podría hacerte alguna pregunta más, haciendo, esperando que se pueda conectar la siguiente persona. Y, pues, cuéntame, José, dime, ¿quieres abordar algo que te gustaría cerrar tu, tu ponencia o prefieres que te haga alguna de las preguntas? Sí, bueno, quería aportar algo adicional. Ok. Bueno, tú decías en este contexto, pues, que nos ha quedado vivir muchos, especialmente ya, ya conocíamos algunas herramientas y algunas aulas virtuales, para poder realizar nuestro trabajo. Sí, pues, sin embargo, cabe indicar, ¿no es cierto?, que hay algunas falencias, especialmente, pues, en docentes que no usaban, sí, estas tecnologías no usaban en el aula virtual, sí, anteriormente, pues, obviamente no era indispensable, sí, sin embargo, no usaban, no hacían un uso de tecnología, sí, lo que se venía un poquito debatiendo en este ámbito para, para poder lograr que, que las tecnologías, pues, ayuden, ¿no es cierto?, al aprendizaje de nuestros estudiantes. Pues, ese era un reto que estábamos planteándonos antes de esta pandemia, ¿sí?, lograr que las tecnologías logren, pues, obtengan un rol fundamental en el aprendizaje, en la enseñanza de aprendizaje. Y a raíz de esta pandemia, pues, todos nos hemos tenido que adaptar a esto, ¿sí?, y quedó como una tarea pendiente, ¿no es cierto?, el hacer, pues, el ver estos elementos indispensables, que hacen, pues, que una educación virtual logre su objetivo, ¿sí?, hay muchos docentes, pues, que simplemente hacen, se hace videoconferencias, tal como las clases, o dan clases, tal como si fuera una clase presencial, ¿sí?, sin tomar en cuenta muchas veces, pues, que el ambiente es otro, que obviamente, pues, es muy, no es muy didáctico estar frente a la computadora, ¿sí?, observando, pues, una conferencia simplemente, pues, hay que aplicar otras metodologías, otras técnicas, ¿sí?, y diseñar esas nuevas, esos nuevos componentes, diseñar, hacer un diseño de nuevos componentes para el ámbito habitual, ¿sí?, que eso es, pues, una tarea pendiente, y que en esta investigación, sí se evidenció, que no estamos aún capacitados, o no estamos aún con esa habilidad, con esa competencia en tecnología, para poder diseñar, ¿no es cierto?, estos elementos de educación, estos elementos educativos, que garanticen a los estudiantes su aprendizaje, ¿sí?, eso era, básicamente, aquí en nuestro contexto también, pues, hay otro problema con lo que es, la institución, la educación pública, ¿sí?, pues, que tiene muchas más falencias, ¿no es cierto?, que dependen, pues, en nuestro caso, dependemos de un ministerio de educación, sí, que dicta, pues, ciertas reglas a seguir, y, pues, ahí se ha notado mucha más falencia, en las escuelas públicas, ¿sí?, donde, pues, hay muchos educadores, muchos docentes, pues, que no tienen acceso a tecnología, o que, más bien dicho, no tienen esa competencia en tecnologías, para poder ayudar a sus alumnos, ¿sí?, con lo que se han visto, ¿no es cierto?, obligados, a no hacer sesiones Zoom, no hacer sesiones síncronas, sino simplemente tratar de coordinar un poquito, ¿sí?, las actividades generales que, que indica el ministerio, y, pues, los estudiantes simplemente realizan en sus casas, pues, esas actividades, con un poco con la guía de los docentes, que, 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 que hay un poco más de falencias, no tienen tanto contacto con los docentes, y, pues, la educación se ve un poco, eh, de baja calidad en ese aspecto, ¿sí?, entonces, eso es un reto que, que se debe tomar en cuenta para, para un futuro, ¿sí?, ¿sí?, Sí, claro, José, completamente de acuerdo contigo, y bueno, quiero aprovechar el tiempo que tenemos, ya que el siguiente ponente no ha, no ha, no ha, no ha llegado, pero aprovechando también del tuyo, saber que tú también tengas el tiempo de contestar algunas preguntas que quedaron pendientes, ¿te gustaría que las charlemos y, pues, podamos contestar lo que el tiempo nos dé? Claro, por supuesto. Vale, José, pues mira, quedaron algunas, como te decía, y, eh, el maestro Israel Sala, eh, de la, del chat, igual de Telegram, eh, te pregunta, ¿qué elementos se consideraron para implementarlas? Esa ya te la pregunté, ¿verdad? Sí, 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 te la pregunté. Bridget Rodríguez, igual de chat de Telegram, pregunta que cómo ha sido el grado de aceptación por parte de los docentes en tomar los apoyos, ¿cómo lo han recibido los docentes? Cuéntanos, José. Bueno, en el caso universitario, pues, lo han recibido, digamos, relativamente bien, sí, el apoyo que han, que han tenido, pues, por parte de la, de la universidad en este caso, de las, de las autoridades, ¿no es cierto?, universitarias. Sí, estoy hablando del, contexto de la universidad, que se hizo la investigación, pues, los, los docentes, como les digo, ya tenían, pues, ya venían, pues, usando estas herramientas virtuales, por ejemplo, el aula virtual principalmente, y ciertas herramientas síncronas, como la videoconferencia mediante Zoom, ¿sí? Entonces, los docentes, pues, no tuvieron mucho problema en adaptarse, pero sin embargo, un bajo porcentaje de ellos, pues, no sabían usar herramientas, para, especialmente, pues, o diseñar herramientas, más bien dicho, para poder, por ejemplo, hacer evaluaciones en línea, ¿sí?, para poder realizar ciertas lecciones en línea, o ciertas actividades en línea, ¿sí?, que es una, una de las falencias principales. Pero, pues, todos los docentes se adaptaron bien, ¿sí?, muchos de ellos, pues, como les digo, se tuvo que realizar capacitaciones, propiamente, pues, a cada una de las carreras, para que puedan, ellos, rendir, pues, o impartir sus clases, ¿sí?, de manera, síncrona y asíncrona igual, ¿sí? Entonces, es un ambiente, pues, donde se tuvo que adaptar, ¿sí?, cada día, si adaptamos cada día a esta, esta nueva modalidad, y que aún quedan, pues, cosas pendientes, por mejorar, como les decía, pues, el diseño de medios, ¿sí?, que es una de las falencias, que existe, pues, obviamente, también, pues, en la parte didáctica, usando estas herramientas de tecnología, ¿sí?, y mejorar muchísimo en estos, en estos aspectos, en estos elementos, ¿sí?, para que, para garantizar de esta forma, pues, una educación de calidad, ¿sí?, ese es un reto que tenemos que proponerles ahora, pues, y que estamos obligados en este ambiente, ¿sí?, de educación virtual, a, a mejorar, ¿no es cierto?, así que nos ha tocado ya, mejorar en base a esta pandemia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, claro, José, mira, sí, hay, de hecho, hay varias preguntas que podemos aprovechar, que somos, pues, probablemente la fortuna de, de poderla seguir, eh, conversando, y también te pregunta, eh, Petros, espero pronunciarlo bien, en el chat de Telegram pregunta, ¿qué tan maduro se está como sociedad para este cambio, a educación virtual? Probablemente la pregunta sale un poco, el contexto de tu trabajo, pero bueno, me parece que es una pregunta que, eh, desde lo que tú has, indagado, y desde lo cercano que ha sido al tema, investigándolo, pues, puedas ayudarnos a contestar, José. Claro, bueno, que es tan maduro, es tan maduro está, pues, el ambiente, el contexto para la educación virtual, eh, pues, en mi investigación, eh, lo que yo planteé ahí, fueron algunos resultados, eh, y como bueno, algunos otros investigadores, sí, lo indican, pues, es un ambiente propicio, sí, para, para aprovechar, sí, para aprovechar, este, este, para aprovechar la educación virtual, especialmente con los jóvenes, ¿no es cierto?, a quienes nosotros impartimos clases, si ellos están, pues, ya inmersos en este mundo virtual, sí, o tienen acceso a la tecnología, pues, mucho mejor que el nuestro, maneja muchísimo mejor ciertos dispositivos tecnológicos, sí, y algunos investigadores, pues, indica que es un ambiente propicio, sí, el que estamos viviendo ahora, para poder, lograr, ¿no es cierto?, esa, que la tecnología, que las tecnologías emergentes, las tecnologías de información y comunicación, sí, ayuden en el ámbito, o ayuden en las habilidades, ¿no es cierto?, o mediante estas habilidades, nos ayuden en el aprendizaje, sí, entonces, es un momento adecuado, yo creo también, pues, para poder aprovecharlo, sí, y lograr, pues, que nuestros alumnos aprendan de mejor manera, mediante este uso de tecnologías, sí, hay también un debate, que se investiga muchísimo, sobre el tema, del uso adecuado de las tecnologías en la educación, sí, sabemos que varios alumnos, y varios jóvenes, pues, tienen acceso, a gran parte de la tecnología, ellos manejan muy bien cierta tecnología, pero, el uso que lo hacen, el uso que hacen de estas tecnologías, pues, no es un uso adecuado para la educación, sí, tal vez se está desaprovechando, pues, del acceso que tenemos a todos estos recursos tecnológicos, sí, me refiero, pues, a muchísima información, bases de datos científicas, libros en línea, etcétera, que se han abierto ahora justamente para, para esta, para este confinamiento que vivimos, sí, pues, hay muchísimos recursos donde se puede aprovechar, sí, para hacer una educación de calidad, pero, sin embargo, el debate está, o el problema está en que los alumnos, o los jóvenes, no utilizan adecuadamente estos recursos, pero, como les decía, pues, es un ambiente propicio, que debemos, pues, nosotros como educadores lograr que adopten, sí, los jóvenes, los estudiantes, sí, que adopten estas nuevas tecnologías para beneficio de ellos, sí, para hacer una, una educación de mejor calidad, sí, entonces, en eso está, pero, en eso está, pues, el problema, la, el reto que tenemos que nosotros lograr, sí, que la adopción de estas tecnologías, pues, sirva también muchísimo para su, para su aprendizaje, para el aprendizaje de los estudiantes, sí, y es un ambiente ideal, un ambiente propicio, pues, hay tecnología, la tecnología ya es a nivel global, hay ya muy pocas brechas, ¿no es cierto?, de acceso a la tecnología, en la investigación, pues, la mayoría tiene acceso ya a tecnologías, sí, pues, deben ser estas aprovechadas de una, de una manera adecuada, sí, para poder, lograr ese aprendizaje requerido por los estudiantes, sí, entonces, es un ambiente ideal que deberíamos aprovechar. Sí, 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 claro, José, acá, pues, en algunos grupos comentan el estar de acuerdo contigo, ¿no?, como, como no lo has estado contando, pues, justo como lo dices, ¿no?, también, Flor, algunas personas, y menciono sus nombres como para ir rescatando los comentarios que se hacen en los grupos, que efectivamente, ¿no?, estos, estamos, o sí, me incluyo incluso, estamos aprendiendo el contexto de la educación a distancia, y, bueno, pues, van compartiendo algunas experiencias, ¿no?, como lo que van haciendo algunos profesores para poder hacer algo parecido a lo que habían hecho en sus aulas, ¿no?, incluso el poder decir presente de los estudiantes, ¿no?, alguna forma de hacerse el mismo vínculo que se tenían, entonces, bueno, pues, dentro de eso hemos tenido que aprender que probablemente eso ya no es tan funcional, ¿no?, en ese medio, pero sí, efectivamente, ¿no?, como lo cuentas y como lo van contando varias personas acá conectadas, pues, coinciden, ¿no?, en que al final es un aprendizaje que... Sí, claro, en ese contexto, pues, un poquito, lo que la mayoría de docentes, pues, hemos tratado de hacer es seguir, ¿no?, cierto, las clases presenciales, pero, pues, mediante la plataforma Zoom que la mayoría utiliza o alguna otra plataforma de, para dictar clases o videoconferencias de modo simple, ¿sí?, pues, y ahí está, pues, el problema que el contexto es otro, si queremos nosotros hacer como si fueran, como si fuéramos en clases presenciales mismo, dando clases similares y actuando de forma similar, pero, pues, si tomamos en cuenta que el contexto es totalmente diferente, y ahí es un poco, y ahí está un poco la falencia, ¿no?, ¿cierto?, de los docentes, sí, pues, que no tomamos muy en cuenta aún, y que esos elementos que decía la pregunta, que hacían la pregunta delante, esos elementos no están considerados aún, ¿sí?, que en varias instituciones, en varias instituciones educativas, en universidades, colectivas, en esos considerados, en esos elementos importantes, y eso, en cierto, otro contexto en el que estamos viviendo, la educación virtual es totalmente diferente que la educación presencial, pues, que tenemos que adaptarnos, ¿no?, 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 a esos elementos, para poder lograr un aprendizaje de nuestros alumnos, justamente ese era el inconveniente principal, ¿sí?, y eso, pues, tenemos que apuntarlo ahora como un nuevo reto. Claro, mira, pues, te comparto algunas otras impresiones y preguntas que está haciendo, pues, nuestra audiencia, y, Irán Toledo nos, te da el buenos días, te saluda, José, y te pregunta, ¿cuáles han sido los problemas más comunes con lo que se ha enfrentado en la entrega de trabajos por parte de los estudiantes? Pues, igual, y un poco creo que tiene que ver con, cuéntanos, me gustaría saber un poco, José, si tú has, esta investigación que haces, tiene que ver también con tu práctica, pues, a dar clases en línea, porque me parece que esta pregunta tiene mucho que ver con, con una visión muy personal, ¿no?, como la entrega de trabajos, y seguramente también con lo que pudiste rescatar desde tu investigación, no sé si tú lo resaltaste, pues, saber, eh, cuáles son las dificultades que enfrentan los estudiantes para poder entregar sus trabajos. Bueno, a nivel universitario, no hubo muchos problemas con la entrega de trabajos, porque, como venía diciendo anteriormente, pues, por lo general, las universidades acá, ya teníamos una plataforma previa, y mediante esta plataforma, pues, ya se usaba varios años, y se subían ahí los trabajos, ¿no es cierto?, de manera virtual, pues, entregaban los estudiantes trabajos en línea, ¿sí?, los docentes lo que hacían era revisar los trabajos, pues, en el aula virtual, esto ya se venía haciendo en el ambiente universitario, sin embargo, sí fue un gran problema, ¿sí?, sigue siendo aún un problema, pues, en el ambiente de estudiantes de colegio, de bachillerato, de escuela, y, pues, donde la entrega de trabajos, ahí sí se complicó muchísimo, ¿sí?, ya que, pues, tanto de escuela y colegio, como les decía, pues, no tenían en sí una plataforma virtual previamente implementada, sino, pues, muchos usaban simplemente plataformas para registros de notas, de asistencia, etc., pero no así para entrega de trabajos, propiamente como un aula virtual, como un recurso educativo, entonces, se han adaptado ciertas plataformas en el colegio o escuelas para lograr esto, sin embargo, pues, sí, es realmente un problema en este sentido, ¿sí?, muchos, pues, han logrado enviar tareas, actividades, mediante cursos electrónicos, otros, pues, directamente a los grupos de WhatsApp, o al WhatsApp del docente directamente, y algunos, pues, han adaptado sus plataformas para poder enviar, sí, a, en el transcurso, pues, de las clases, a las siguientes semanas, se adaptaron, pues, para poder permitir que se reciban trabajos, ¿sí?, sin embargo, pues, los trabajos que se reciben, no, no, no se logra una retroalimentación adecuada, mediante, pues, correos electrónicos, ni en nuestras plataformas adaptadas, y lo que sí es un gran problema, sí, para, para la retroalimentación que se debe hacer, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes, y en este sentido, pues, hay falencias realmente, en el ámbito, como lo digo, en el colegio, en el escuelas, ¿sí?, que la recepción de trabajos, no fue adecuada, y, me parece, no adecuada, porque no existe, pues, esa retroalimentación, como hay, en clases presenciales, que se debe, pues, pedir, a los estudiantes, si están o no, captando, ¿no es cierto?, las maneras de su parte, ¿sí?, y en la universidad, pues, sin embargo, como ya se venía usando esas plataformas, aulas virtuales propiamente, ¿sí?, no hubo mayor complicación, porque lo único que, que se hizo, pues, es seguir la misma, la misma aula virtual, ¿sí?, donde ellos suben, pues, sus actividades, sus tareas, ¿sí?, el problema, sí, está en el diseño de medios, diseño de, de evaluaciones, diseño de nuevos recursos, ¿sí?, para, para este ambiente virtual, para la educación virtual, ahí, ahí está el problema, pero no tanto así, en entrega de tareas, ¿sí?, no sé si se refería a eso, la pregunta, Sí, pues, realmente fue una pregunta muy abierta, que el que puede terminar respondiendo, ¿no?, desde lo que cuentas, desde lo que tú pudiste analizar, y desde lo que nos cuentas, entiendo, también desde tu experiencia, ¿no?, y, bueno, José, pues, ya está la siguiente ponente, vamos a, aunque ya estamos, por terminar también el tiempo de esa ponencia, quiero agradecerte, de verdad, mucho tu tiempo, y que pudiéramos tener esta conversación, fue muy, Más bien, gracias a usted, gracias, gracias José, gracias José, y bueno, pues seguimos, esperamos verte en otros espacios en el encuentro, como otros grupos, para que sigamos conversando, por supuesto, muchas gracias, saludos, saludos,